Telefónica Informa Desde el 2012, juntos para transformar en alianza con Fundación Pachacutec apoyamos a los nuevos talentos de la gastronomía peruana transformando oportunidades en realidades. Ustedes dan las oportunidades de otros países, así no los hayas visitado, aprendes de ellos. ¿Por qué? Porque conoces a alguien que te puede transmitir eso. Igual que tú transmites de tu tierra a ellos que vienen de otro lado. Porque mucha gente piensa que ser camarero es solamente retirar y poner platos, pero es un arte que debemos aprender y es un mundo fascinante. Todo tiene que ir de la mano, si estamos bien en la gastronomía, ¿por qué no estar bien atendiendo a los clientes y que esos clientes se vayan felices para que puedan regresar un millón de veces aquí al Perú? Y este año, a través del programa de becas Juntos para Transformar, seis jóvenes talentos del Instituto tendrán la misma oportunidad de realizar pasantías en prestigiosos restaurantes reconocidos con certificaciones internacionales. ¡Pachacutec! Telefónica